Pintura de Acrílico Pintura de Acrílico Pintura de Acrílico Y pues vamos a ver como queda Y utilizando mi gesso voy a darle algunas capitas Hasta que quede en blanco para poder pintar Sin tener problema De que se vea la pintura de abajo Estos dos tonos Uno más clarito y uno más oscuro Den rosas Voy a agarrar el tono que quiero yo Para la pintura rosa Porque el tono que tenía estaba como que Muy clarito Y bueno Ella es más rosa Pero no tan rosa como el rosa fuerte que tengo Entonces bueno Combinando esos dos colores Voy a agarrar el tono que quiero Vean está perfecto Y bueno Aquí les muestro la imagen que estoy utilizando Y vean el color me quedó muy similar Me encantó eso Tiene un poquito de rosa fuerte En la parte de arriba de la nariz Entonces bueno Eso lo voy a estar utilizando Con el rosa fuchsia Y en la parte del frente de la nariz Y la pancita tiene un tono como rosa muy bajito Entonces bueno Eso es lo que voy a estar haciendo Voy a pintar la parte de enfrente Como la de los bigotes Y la pancita En ese tono más clarito Y ya después pinto la nariz En un tono más oscuro Y este tono es el que voy a estar utilizando Para la parte de arriba de la nariz Y con este pasca en amarillo Voy a estar pintando el área de los ojos Y con un pasca de negro Voy a hacer los otros detalles Lo que son las pupilas Las cejas Y los bigotes Y para la pipa Voy a estar utilizando Esta brocha delgada Y este tono en café Para pintar lo que es el área de la pipa Originalmente era negra Pero yo la quiero como Como en la serie Que viene siendo en café Así que bueno La voy a estar pintando Con este tono café Como tipo chocolate Y listo Ahí quedó ya Y bueno La parte de arriba La voy a pintar Con un café más oscuro Para aparentar Como que esta parte Del agujero Y utilizando El mismo tronquillo Para la área De los bigotes Y la pancita Voy a pintar La parte de adentro De las orejas Que se me había olvidado Y ahora Con el Mud Punch Lo voy a cubrir Completamente Para proteger La pintura Así quedó Esta pantera rosa La verdad es que Me gustó muchísimo Y me tardé Mucho 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 No saben Lo que batallé Se ve muy fácil Probablemente Fue muy complicada Sobre todo Porque yo Como es tan pequeña Y aparte Los bigotes Me equivoqué Varias veces Tuve que volver Empezar Varias veces Con los bigotes Pero me gustó Hice el cambio De colores Porque originalmente Era un rosa Más pálido Con un Creo que era blanco Que traía Y unas líneas En rosa fuerte Y bueno Yo quise hacerla A como es Realmente El personaje Entonces bueno Puedo con la nariz Rosa En la parte De la pancita Las orejas Y esta parte Es un rosa Más bajito Porque la habían Pintado Originalmente Con blanco Pero Quise hacerla Como más Del color Que era La pipa Igual La pinté Café Porque Si vieron Estaba pintada Negro Con rojo Y bueno La puse Café Como originalmente La trae La pantera rosa Pero me gustó Muchísimo esta pieza Creo que quedó Muy padre Estoy muy contenta De haberme la traído Ese día Que la encontré En la tienda De segunda Y dije yo A lo mejor Va a ser complicado Pintarme Porque Como que Algo Presentía Y de hecho Si Si Les digo Ustedes lo vieron Corto el video Pero realmente Me tardé muchísimo En esta pieza Pero me gustó Al final Pues valió la pena Los quiero Y hasta la próxima Déjenme saber si les gustó Y déjenme saber Si quieren que siga Haciendo más videos De estos Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Chau ¡Suscríbete!